El 2019 es un año de récords, pero es la puerta también para un 2020 lleno de retos. Entonces, entre las dos R's de récord y reto, tiene que darse la actividad turística en la ciudad. Yo lo primero que voy a comentarles son los récords del mes de diciembre. Los récords del mes de diciembre. El mes de diciembre ha sido el mejor mes de diciembre en la historia de la Casa Museo Antonio Machado, del Museo, la colección de títeres Peralta y la consulta en el centro de recepción de visitantes. 25.000 personas han consultado en el CRV, casi 1.500 personas. Ya saben ustedes, además, que con un aforo restringido en el mes de diciembre han estado en Machado y 715 en Peralta. También hemos incrementado las consultas de visitantes internacionales. Pero, efectivamente, los récords de diciembre no son los récords de todo el año 2019. Si decíamos que el mes de diciembre había sido el mejor para algunos espacios, tenemos que decir que el año 2019 es el mejor año de la historia en el centro hidráctico de la judería, con 13.921. Este centro va subiendo en el ranking de nuestros espacios más visitados, compitiendo ya con Machado y Moneda.